Hoy no te digo adiós Porque algún día te volveré a ver Juntos tú y yo, sin llanto ni dolor En presencia de nuestro Señor Hoy pido por ti Aunque me duele el alma te dejaré partir Yo continuaré luchando por vivir A ejemplo de lo que sembraste en mí No, no te olvidaré En mi corazón siempre te llevaré Hoy descansa en paz, yo te recordaré Y algún día te volveré a ver No, no te olvidaré Oh, no, en mi corazón siempre te llevaré Hoy descansa en paz, yo te recordaré Y algún día te volveré Oh, no te digo adiós Porque algún día te volveré a ver Juntos tú y yo, sin llanto ni dolor En presencia de nuestro gran Señor Oh, no te olvidaré No, no te olvidaré No, no te olvidaré No, no te olvidaré No, no te olvidaré